Aquí es 100% Oh, que late Ya, eso es sal, güey Eso ya es pasarme la sal, eh Creo que cuando pasas de rango Y te dan los Los suficientes puntos Este, para pasar, o sea, si te faltan 19 Te dan 19 Te regalan 10, güey O sea, cuando pasas, te dan como que 10 puntos, güey No me crean mucho, pero el otro día me pasó que me los dieron exactos Y terminé que tenía 10 puntos de más, güey Y fue como, chinga Ah, ya, ya, ya Ah, pues ojalá, entonces si me eches la sal Para subir al platino 2 A ver, me voy a esperar porque Toca el típico, güey, y luego Que, que, que piquea otra cosa, güey Y luego es el vato que no No tiene micro, güey Mmm, puede ser una, güey Si juego bien, puede ser una Yo siento que ahorita que estábamos jugando, güey No iba fino Sin embargo Puede Que En esta ya esté un poquito mejor Y ya pueda dar headshots y cosas Si le está dando ahí batalla al boss No, no es que me duerma, güey Pero Ya sonó de ir a la escuela Ese tipo de cosas Pues si te Si llegas como cansadillo y cosas Y Pues vale gorro, güey Porque a pesar de De que vos te es O que esto que el otro Me duermo a las 2, 3, 4 5 de la mañana, güey Me paro a las 12 Pero Son así Hoy, hoy no va a durar tanto el directo Voy a jugar 2 Máximo 3 Partiditas ¿Por qué mañana Si tengo que llegar Si o si a las 2 A mi casa, güey El boss Se enojó de hecho ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Jugaron una y perdieron ¿Qué pedo? Porque vi que en la anterior Partida que estaban, güey Les ganó el El que era plata Tu amigo El que estaba en directo El chile ni lo topo, güey No sé quién es No sé si el amicillo o algo, pero Sí, es verdad Hay veces que Que se va bien emputado, güey Y nos dice que se va Y se pone a jugar él solo, güey Y ya cuando terminamos esa partida Y él también, güey Regresamos, ¿no? Y Como novios tóxicos, güey Y ya viene Descansado, güey Porque aunque pierda la otra partida Ya la flameó Ya flameó a los otros, güey Ya flameó a los que no conoce, güey El ahora es un regalo para los radiantes Al fin somos libres Las campeadas Pues es que este juego Lo 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 puedes hacer, güey O sea Voy a tronar los dedos Espérame Ah, no me tronó Pero bueno Algo me sirvió No te me pegues, maldita Jet Yo digo que haga un cosplay de reina ¿Qué dicen? No es cierto Ah, ni sonó tanto, güey Me tronaron los dedos Y sí Ahí sí digo a la verga, güey Si sonó bien machín Y Ay, cabrón Bien machín No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto hasta acá ya no ya está del otro lado buenísima no a la verga que se va a hacer así no me ha trabado bien gacho y eso no fue mucho vale madre era un ace wey, casi siempre los hago medio pistola wey bueno no casi siempre osea pero si me pasa bastante que casi siempre mato bastante así con pistolita y ahorita ve wey me echa esa pinche morenilla y la plancha es que chocó wey con otra madre y por eso no me segué me dio haz lo tuyo pogo enemigo eliminado a dormir mi ulti esta lista adiós Medio Medio Parado Vale Renta Spike plantada Un enemigo sigue en pie Entrando arco Buenísimo Bien, bien, bien No No intervení mucho en esa Es que choca Se la mando aquí Pega Pega aquí en la orillita No la ven como tal bien Es también como hay un bug Bueno no es bug Pero las flash pegan aquí No te sigan acá arriba ¿Sabes? Son cosas que Que yo por ejemplo Todavía no le sé Pero que sí este Que sí pasa bastante Y que le tienes que aprender wey a que Los flash por ejemplo Aquí abajo Y tú aquí arriba no te ciega wey O sea son como centímetros wey Lo que necesitas Porque si ves como tal La flash que explota Pero no ves O sea no te da el efecto wey Vamos a cambiar Todos ve Todos ve, todos ve Tal vez hay que esperar Vale Me dejaron solito wey Mi bot va de regreso Justo ahí Explota en fuego Bueno nadie Ni una baiteadita Ni nada wey Entro race Hay un arma aquí Otro estoy cerca ¿Tienes la banda ahí al lado? Buenísima 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 Este wey es diamante Acabo de ver el este Ahí lo ven Eche que da nada de vida wey Entonces de los otros también debe haber alguien diamante wey Pero mira les hice daño wey Ah no no les hice daño no les di ni una No mames no les di ni una wey Ni pedo ni pedo Ni pedo ni pedo A veces pasa Uy, no mames Buenísimo No, chinga tres, güey Pero vale, gorro Desde aquí siento como su pulso se acelera Necesito un drago No me quieres comprar jet para el lecón, ¿no? Chinga ¿Por qué me sacó, güey? Bueno ¿Qué, qué? Eso Me sacó bien ojete, ¿eh? Me sacó reojete, güey Arte, 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 arte No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, ve Cuidado Hay otro más aquí Aquí, aquí A ver, a ver ¿Qué vienen para acá? Quedan treinta segundos Cortando su visión Un enemigo siguiente Último jugador en pie Spike suelta en mi Buenísimo Mía Mía Necesito un drop Gracias Hey ¿Me quiso comprar? Necesito un drop ¿No me compras para la economía, joven? Gracias Gracias Parece ser que es acá Ve Arriba y adelante Enemigo en pie Recargando No puede ir No puede ir No puede ir Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¿Se la cambio? Arriba Va Yo no entiendo por qué ahorita me sacó bien gacho, güey, se lo juro, güey, sentí bien, bien feo, cómo me sacó, güey, pichu, juego Algo se abrió, güey, que no entiendo qué, güey, no entiendo qué, güey, uy, buenísima, GG's ¿Qué supone que eso hay en una pelea? Eh, GG's Ujujujujujujujляется Será que me dan muchos puntos, güey Cuando se rinden ahí, como tipo de bonificaciones, güey, cosas así Ni zn Etsor un víụcimo y güey Ayayay ayayayay. Ayayayay. Ayay. A huevo güey. Latino 3 güey. Me la senté 5 veces. Esta me sentó. La gente sí me sentó. 3. Ok. Bastante bien. Bastante bien. Estuvo chido wey A ver mi equipo que era Platino 2